Buenas tardes, nos volvemos a poner en contacto hoy jueves 26 para seguir compartiendo información. Son 13 las personas que han resultado detenidas hasta el momento por transgredir el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ordena la cuarentena. Son 122 las personas aisladas hasta el momento aquí en Sunchales y 22 las que han superado ya esta situación de aislamiento han cumplido con el periodo establecido. También tenemos que compartir con ustedes la información de que tenemos en la ciudad el primer caso sospechoso. El primer caso sospechoso en Sunchales lo determinamos en el día de la fecha, 26 de marzo del año corriente. Es una persona de 32 años que por presentar sintomatología compatible con el virus COVID-19 y por presentar nexo epidemiológico compatible, se lo considera caso sospechoso por lo cual se activó el protocolo, se toma la muestra y la misma va a ser enviada al laboratorio central de la ciudad de Santa Fe. El paciente está evolucionando muy bien, se encuentra aislado en su domicilio, al igual que sus contactos estrechos, también aislados en el mismo domicilio pero en otra parte. Gracias, sigamos cuidándonos más aún a partir de la situación que acabamos de informar. Insistimos con la necesidad de respetar la cuarentena y de quedarnos en casa. Gracias. Gracias.